Alejandro Geraldini. Alejandro Geraldini nació en Amelia, Umbria, en 1455. En 1519 llegó a Santo Domingo como primer obispo residente. A su llegada, impulsó inmediatamente la construcción de la Catedral Primada de Santo Domingo, la más antigua de América. Extraordinario monumento que lleva raíces italianas y un importante lugar en la historia mundial. Geraldini fue una figura histórica completa, no solo eclesiástico, sino también diplomático, hombre de letras, amigo de otro italiano, Cristóbal Colón, a quien ayudó con la realeza española a obtener las autorizaciones para su famosa empresa. Fue también hasta protagonista de unas páginas épicas, como los enfrentamientos con el gobernador de España y la oposición contra él por defender la condición de los nativos. Su importancia es tal que todavía sigue vivo en la vida cultural y espiritual de Santo Domingo. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén.